Música Sí No, 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 ¿qué hago, qué hago? Bueno, día 2, maniobra para poner el motor del Diana Ayer fue imposible por falta de agua Así que voy moviendo el andariego Para poder traer el Diana, ponerlo de banda Y poder ingresar el motor de banda Bueno, ahí vamos otra vez Ahora saco la tapa del piso Ahí va Jorjito, ese Jorjito Bueno, ahí debes meterlo todo con el carro Es pesado Bueno, a ver, ¿qué es lo que piensan? Estamos pensando, seriamente Sacarlo de vuelta Pesa? Está horrible ¿Cómo es Jorjito? ¿Qué le decías recién a Héctor? Voy a dedicar a Héctor, tranquila Estos son los nuevos motores N NCA Si querés llegar, tenés que tener un NCA No, 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 no No, 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 no Vamos a tampiar A la banda, a la dos, a la tres Si, si Bajan, a la otra ¿Qué es todo? ¿Cómo estás? El cartel ¡Para! 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 Y ahí ya lo tengo, ¿viste? Lo que pasa es que ahora que tocan empujar Ahora me toca el otro y tengo que ir corriendo Pero va bastante bien Ahora vamos a ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.